¿Tuviste que conformarte con un trabajo como profesor asociado? El nivel más bajo del escalafón. Pasados los años obtienes una plaza. Y vives bajo un régimen laboral que te obliga a hacer una cantidad abusiva de trabajos extraordinarios para conseguir unos ingresos pasables pero no suficientes para pagarte una vivienda. Pero todo eso cambia el día que entro en una sastrería para arreglarme los bajos de unos pantalones. Sastrería que mi madre abría por pura obstinación. Entre Henrietta y yo aparece inmediatamente un afecto mutuo. El español. El español, a falta de otros atractivos, tiene una conversación amena y amabilidad natural. Muy pronto se convierte, por un precio simbólico, en el primer y último inquilino en cerretrín. Te pido matrimonio y nos quedamos a vivir allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!